Y arrancamos con la pelea señores y señoras. Oriol le está dando y no consejos a Firulais. Oriol le está dando por una oreja y le pega otra trompada, toma esto y esto y toma por detrás y llave al cuello, toma esto, le dice aprende a respetar a los mininos. Firulais cae al suelo señores, podría ser el fin de Firulais, esto es una pelea callejera. Oriol camina alrededor moviendo la cola y le sigue dando un gancho directo al hocico y un mordisco a la oreja como Mike Tyson. Suena la campana cada quien a su esquina, pero Firulais no entiende este picado y persigue al Oriol. Gracias. 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 Gracias.